Otra cosa que está Esta, esta, esta Esta, esta Que le diga al niño, ¿no? Gracias ¿Te gustó patito? Si, me encantó Mamá, antes me lo quería quitar, el pato Mamá, mamá ¡No me haücke la mano! ¡No me hackeé la encender면! ¡Ven, a mí me hackean! ¡Ahí, a mí me hackeé ese malo!